de Telefuturo en el departamento de Itapúa se encuentra a estas horas en compañía de la mujer que fue atacada por su expareja el pasado fin de semana en la ciudad de Joenau. Seguramente ustedes recordarán estas imágenes del momento en que un joven de 19 años la aplasta con su camioneta y le deja varias lesiones. Ya está Cristian Jiménez atento a nuestro contacto para conversar con esta joven que obviamente se está recuperando de este tremendo susto que vivió donde su vida estuvo en riesgo, estuvo en peligro. Cristian adelante, contanos. Asimismo Menchi, buenas tardes y recordemos que esto ha sucedido este último lunes aquí en pleno centro de la localidad de Joenau. Nosotros llegamos hasta la vida. Mirosamente, hay que decir, salvó su vida. Por de pronto podemos mencionar que la Fiscalía ya imputó al joven de 19 años a Dilucis Patimelo Müller por supuesta violencia familiar y por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. Lo cierto de todo esto es que cuatro días después encontramos hoy a Lucía Dávalos en estas condiciones, con una pierna totalmente enyesada, con algunas fisuras en la rodilla, con moretones en varias partes del cuerpo y por supuesto de alguna forma también ya recibiendo alguna contención psicológica por todo lo que había pasado, no solamente Menchi este último lunes, sino que ya había antecedentes similares en donde aparentemente su pareja ya le había golpeado e incluso la había dejado abandonada en la vida pública, muy lejos de aquí, en donde ella tuvo que pedir auxilios familiares para ser rescatada. Hoy milagrosamente la encontramos en estas condiciones y puede contar por supuesto parte de la historia de lo que... Hoy milagrosamente la encontramos en estas condiciones y puede contar por supuesto parte de la historia de lo que realmente le tocó vivir este último lunes Bueno, que la... Estamos con algunos inconvenientes en la comunicación lamentablemente, pero también afortunadamente por otro lado vos ya habías realizado esta entrevista, estábamos intentando hacerla en vivo, pero ya tenemos la versión grabada con anticipación, así que vamos a compartir lo que decía esta joven después de esta situación traumática que le tocó vivir. Y yo le había encontrado con varias chicas siéndome infiel y al final fue él el que se enojó porque, no sé, se puso celoso porque estaba con un amigo y su novia y al final del día nos persigue y ya se baja del vehículo, o sea al llegar ya nos da un pequeño choque de hacia atrás del vehículo, ahí ya se baja, se sube directo en el auto y comienza a golpearme. ¿Y el vehículo en el que ustedes estaban? ¿Cuántas personas estaban allí? Nosotros estábamos entre tres, dos chicas y un varón. ¿Ustedes buscaron refugio en un estacionamiento, en un comercio? Sí, la parte enfrente de la bodega donde él estaba. ¿Allí él entró prácticamente en contramano y les dio alcance? Sí, ahí mismo. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí él, como dije, se bajó, me comenzó a hablar, me comenzó a golpear y ahí es donde yo le decía, ¿por qué me haces esto? Yo daba todo por vos y ahí es donde él me empieza a estrangular, me agarra re fuerte del cuello y no puedo respirar y es ahí donde una amiga, la amiga que estaba con nosotros, se da cuenta que yo no podía respirar y ahí le dice, soltale, soltale. Después él se baja, ahí me bajo yo y ahí él me agarra y me forcejea hacia él y agarra y me da un beso enfrente de todos, otra vez, después de todo lo que hizo. Sinceramente que en serio tomen medidas de este caso porque no es juego, no es nada como para burlarse y en serio que tomen medidas porque no puede ser que den tan poco valor a esto.